¿Qué es Navarra? Decía Ernest Hemingway en uno de sus viajes a Pamplona que Navarra era la mejor tierra que jamás se había contemplado. Frondosos bosques e imponentes montañas que durante siglos han albergado cientos de leyendas y misterios sin resolver. Dentro de ese paisaje se encuentra la selva de Irati, uno de los lugares más mágicos de Navarra. En este lugar lleno de belleza y fantasía conviven la mayoría de criaturas mitológicas del folclore navarro. Un lugar de cuento que será el protagonista del vídeo de hoy. Empezamos. El vídeo de hoy forma parte de una colaboración muy especial, ya que es la primera de este canal y además está relacionada con el mundo de la literatura y la mitología. La editorial Draco Somnium ha contactado conmigo para que hable de uno de sus próximos proyectos. Un libro titulado Cuadernos perdidos. El sueño de Lovecraft. ¿Qué tiene que ver el grandioso Lovecraft con la mitología ibérica? Pues yo pensaba que nada, pero cuando conocí este proyecto y en qué se basaba la historia del libro, me puse a buscar como loco en todos los libros que tengo sobre mitología y consulté las webs de referencia, donde la información suele ser más fiable hasta dar con la clave para grabar este vídeo. Resulta que Lovecraft soñó en 1927 con este territorio y lo narró en una carta, un relato apenas conocido sobre Pamplona y los mitos paganos en plena época romana. Lo que más sorprendió a los autores de este libro fue que los sucesos descritos están estrechamente vinculados a la mitología vasca y navarra. El relato tiene lugar a finales de la República de Pompelo. Una antigua ciudad romana fundada por Pompeyo, un líder militar de la antigua Roma y donde actualmente está la ciudad de Pamplona. En este relato, titulado Gente muy antigua, Lovecraft se pone en la piel de un soldado romano que presenció los antiguos rituales paganos de los habitantes de las cumbres de los Pirineos. Estos hablaban una lengua incomprensible hasta para la gente vasca. Habrá también sobre el lado más salvaje de esta gente antigua. Seres que al llegar noviembre inundaban las laderas de los montes con cientos de hogueras y que emitían unos alaridos aterradores. Los habitantes de Pompeyo estaban muertos de miedo, no solo por la presencia de estos seres, también porque muchos habitantes de la ciudad habían desaparecido sin dejar rastro. El protagonista de este relato narra la historia desde la selva de Irati y en este vídeo vamos a intentar descubrir quiénes eran realmente esas personas llamadas gente antigua. Según la mitología vasca y navarra, los primeros pobladores de estas tierras fueron los gentiles, una raza de gigantes capaces de mover enormes piedras. Se dice que fueron los responsables de construir la estación megalítica y de muchos otros dólmenes y construcciones prehistóricas. Por lo general son una representación del pueblo vasco antes de la llegada del cristianismo, aquel pagano que generalmente vivía en paz con los cristianos, pero aislado de estos, el habitante de los altos montes que abusaba de la generosidad de los cristianos y que vivió en diversas cuevas del país. En algunos pueblos del País Vasco se ha oído hablar de los gentiles como una raza cuyos últimos descendientes vivieron en nuestras montañas hasta casi nuestros días. A pesar de todo no se les conocía ninguna faceta violenta, por lo que no pudieron ser responsables de las desapariciones que narra este relato. De hecho, el único gentil que vivía así entre nosotros es el queridísimo Lenchero, un carbonero que trae regalos a los niños en Nocho Buena. La selva de Irati también es conocida como el reino del Basaján, un hombre salvaje del bosque, descendiente de los gentiles. Es alto y su cuerpo tiene forma de humano, pero está cubierto de un pelo que le llega hasta las rodillas, cubriéndole la cara, el pecho y el vientre. Un ser muy parecido al Yeti de las nieves o al Bigfoot americano, con la única diferencia que uno de sus pies es como el de los humanos y el otro tiene planta circular. El Basaján es el que protege a los rebaños. Cuando se acerca una tormenta da un grito para avisar a los pastores que retiren su ganado. También evita que el lobo se acerque. Las ovejas anuncian la presencia del Basaján, sacudiendo de forma simultánea sus tencerros. Así los pastores saben que pueden estar tranquilos, porque esa noche el lobo no irá a molestarles. También algunos relatos populares muestran al Basaján como el primer agricultor, el primer herrero o el primer molinero. Los hombres, mediante tretas, obtuvieron de Basaján la primera semilla de trigo y aprendieron su cultivo. El hombre también le robó el secreto de la fabricación de la sierra, del eje del molino y del modo de soldar metales. En algunos sitios, el Basaján es representado como un ser maligno, dotado de fuerzas colosales y agilidad extraordinaria. Pero creo que también lo podemos descartar, ya que por muy malo que fuese, muchos humanos eran peores que este señor de los bosques. Otro personaje menos conocido es Amalau, un ser mitad humano, mitad oso, del que poco se conoce, pero que aparece en muchos textos antiguos. En la selva de Irati aparece como Unaya, un pastoral de vacas que nació de la relación de una mujer con un oso. Este la raptó y estuvo encerrada en una cueva con su hijo durante seis años. El joven, además de heredar el aspecto peludo de su padre, también obtuvo su enorme fuerza. La mayoría de personajes diurnos que habitan los bosques suelen ser pacíficos, pero el problema llega cuando cae la noche. En la mitología vasca, la figura principal es la diosa Mari, protectora de la naturaleza y de todas las criaturas que habitan en los bosques. Pero sin duda, el que más pánico daba a los habitantes del país vasco y navarra era Gaueco, conocido como dios de las tinieblas o dios de la noche. Este ser era capaz de engañar al ser humano adoptando varias formas. Y existen numerosas leyendas en las que él es el responsable de hacer desaparecer a personas para siempre. Para librar a los humanos del poder de esta malvada criatura y de todos los malos espíritus de la noche, la diosa Mari bendijo con su protección cualquier morada que tuviese una gozquilore, la flor del sol. Un amuleto que aún hoy día se sigue usando en muchas casas. Regresando al relato y al libro en cuestión, existen muchas criaturas de la mitología vasca que pueden ser los responsables de aquellas desapariciones. Este ha sido solo un pequeño resumen, pero el país vasco y navarra alberga un folclore tan extenso y variado que cualquiera de sus leyendas o criaturas pueden protagonizar una de las historias del fascinante mundo del Oscar. En la caja de descripción y en el primer comentario fijado os dejaré el enlace para que veáis este proyecto y colaboreis para seguir difundiendo la mitología de la península ibérica por todo el mundo. Así que, compartidlo con aquel que le pueda interesar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si deseáis conocer más sobre estas criaturas del folclore vasco, tenéis también una lista de reproducción en la que hablo de todas ellas de forma más detallada. Si queréis que hable de alguna en especial, dejádmelo en comentarios y haré vuestras peticiones realidad. Desde aquí agradecer a la editorial por haber confiado en este canal y agradecerles también por crear esta maravilla de libro. Dadle mucho amor a este vídeo, suscribíos si no lo estáis y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!